Presencia del Centro Poblado La Esmeralda hizo el Gobierno Departamental y Municipal de Araujita debido a la suspensión registrada en el Servicio de Salud en el Hospital San Ricardo Pampuri a causa de las inundaciones que se presentaron en este centro asistencial. Efectivamente, el Gobierno Construyendo Futuro está llegando a cada una de las regiones de nuestro departamento a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo con el fin de ayudar a mitigar en esta época de lluvia las inundaciones que se presentan en nuestra región. En este momento nos encontramos en el Centro Poblado de La Esmeralda donde encontramos un centro poblado donde más del 50-60% del casco urbano se encuentra bajo el agua. Tenemos espacios o lugares donde tenemos más de 50-60 centímetros de agua viviendas totalmente inundadas y en seres totalmente perdidos. Hoy estamos, el Gobierno Construyendo Futuro de la mano del señor alcalde del municipio de Araujita al doctor Etelívar con la finalidad de conocer los puntos neurálgicos y por donde se han desbordado los diferentes caños. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Merardo Tobar, dijo que ya tienen los tres caños identificados que serían las causas de las inundaciones en La Esmeralda. Tenemos identificados en este momento que son los tres caños que rodean el Centro Poblado de La Esmeralda. Estamos individualizando cada uno de los puntos. En este momento estamos dentro del Hospital San Ricardo de Pampuri con la finalidad de constatar con el señor gerente de la S. Moreno y Clavijo los daños que ha ocasionado el agua en este centro hospitalario. El funcionario manifestó que en el Centro Poblado de La Esmeralda, en Araujita, tiene una población que supera a las 12.000 personas. Efectivamente tenemos conocimiento de que son 12.000 personas las que están dentro del Centro Poblado de La Esmeralda. Esperamos en los próximos días tener a través del Cuerpo de Bomberos del municipio de Araujita y la de la Defensa Civil de esta misma municipalidad, él, las estadísticas claras y concisas de cuántos son los damnificados. Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de la mano de la Alcaldía del municipio de Araujita hemos tomado la decisión de que debemos intervenir lo más pronto posible estos caños con la finalidad de salvaguardar primero que todo la vida, la integridad de los habitantes del centro poblado y segundo proteger estas instalaciones de este lindo hospital que tenemos en el departamento de Arauca que es el San Ricardo de Pampuri. La Administración Departamental espera el censo del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Araujita de las familias damnificadas por el invierno.